En la parte de portada le platicamos del impacto que podrían tener los ciudadanos de León y de Celaya si se aprueban los incrementos al presupuesto, más bien incrementos planteados en el presupuesto para 2019, pero son incrementos en el impuesto predial que estarían afectando a ciudadanos de diferentes zonas de estos dos municipios. Estas pues como parte de las revisiones que se están dando en la aprobación de los presupuestos anuales. La negligencia de las autoridades municipales llevará a los ciudadanos de Celaya y León a pagar incrementos de hasta el 58% de impuesto predial, pues durante años no se actualizó el valor catastral de todas las zonas de ambos municipios, concluyeron las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales. El alza dependerá de la decisión que se tome en la próxima sesión del Pleno en el Congreso, ya cuando se definan y se aprueben estos presupuestos. Y para platicarnos más sobre este tema, saludo con mucho gusto a través de la línea telefónica a mi compañera Carmen Pizano, quien estuvo presente durante este análisis que hicieron las Comisiones Unidas. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues como te adelantaba el día de ayer, estas omisiones de las administraciones anteriores van a llevar a los ciudadanos a pagar de manera significativa un incremento en el impuesto predial en los municipios de León y Celaya. Estos dos municipios fueron los que entregaron estudios técnicos para incrementar el valor catastral de predios en algunas zonas. Y bueno, más allá del 4%, que es lo recomendado por el Congreso. Entonces, por eso algunos van a tener unos incrementos hasta del 58%. Estos dictámenes fueron aprobados por mayoría con el voto de los legisladores de Acción Nacional y del PRD con la oposición de Morena y del Partido Revolucionario Institucional. Pero, bueno, como tú bien lo comentabas, será el día de mañana en la sesión de pleno cuando se suban a votación los 46 dictámenes de las iniciativas de leyes de ingresos municipales. Sin embargo, bueno, pues sí hay que destacar estos incrementos significativos que van a tener los ciudadanos de León y de Celaya. Sobre todo de Celaya porque es donde se hizo un estudio integral y prácticamente todo el municipio va a tener modificaciones en el pago del impuesto predial. Solamente, bueno, también hay que mencionarlo, Carmen, algunos van a ir a la baja. Pero son a la baja de menos el 0.3%, menos el 0.5%. Pero sí hay otros donde, por ejemplo, inmuebles de construcción catalogados como precarios van a tener los aumentos del 58%. Entonces va a pegar de manera considerable en los bolsillos de los ciudadanos. Y esto lo argumentaban los diputados de Morena y del PRI. Igual decía, por ejemplo, el PRI, vámonos a aprobar un alza, no del 4%, un poco mayor, pero tampoco vamos a afectar tanto la economía de las familias, incrementándolos en el 58%. La respuesta de los diputados de Acción Nacional fue que no, porque durante años ellos gozaron de una tarifa que era menor. Entonces, pues que ahora nada más les toca ajustarse. Sí, sí gozaban de una tarifa menor, pero fue por las omisiones y las negligencias de administraciones anteriores. Algunas zonas no habían sido evaluadas en seis, nueve años. Y bueno, pues la ciudad crece, tiene desarrollo y por lo tanto la plusvalía de estos inmuebles crece también. Entonces, pues bueno, por lo pronto se ven venir estos incrementos para municipios de León y Celaya. En el municipio de León son solamente 14 de las 100 zonas en las que está dividido el municipio de León, pero en Celaya va a ser prácticamente para todos. Pues Carmen, pisando, estos impuestos, si se ajustan exactamente a lo que pudiera ser la evaluación catastral de las zonas, pues puede ser que sí sean impuestos benéficos o un aumento que sea benéfico. Entre las zonas de aquí del municipio de León estábamos viendo zonas residenciales como el Mayorazgo, Los Naranjos, en donde bueno, pues sí son viviendas con costos millonarios, ¿no? Pero bueno, también se veía otras zonas rurales rústicas que bueno, a lo mejor ahí sí el impuesto podría pegar de manera significativa la economía de algunos ciudadanos. Entonces, bueno, pues realizar este análisis y lamentable que tengan que ser reajustes bruscos como en el caso de Celaya. Así es, y todo porque durante años no se estuvo actualizando el valor catastral. Y otro de los argumentos que daban los diputados de Acción Nacional es que es un estudio hecho no solamente por el gobierno municipal, sino que está avalado por el Colegio de Evaluadores del municipio. Entonces, que es una opinión externa donde también señalan la necesidad de incrementar los valores catastrales de estos inmuebles. Pero bueno, finalmente, para que no los tome por sorpresa a los habitantes del municipio de Celaya y algunas zonas de León, van a pagar más impuesto predial a partir del 2019. Pues bueno, ya esperaremos cómo se generan las reacciones sobre este tema, sobre todo las que estén dando por los ciudadanos que serán afectados, más en el caso de Celaya que en el de León. Oye, Carmen Pizano, también platicar sobre una iniciativa que estará presentando la legisladora del PAN, Livia Deniz, y que tiene que ver con los casos de ciberacoso o la exposición de imágenes, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué trata esta iniciativa, cuál es la problemática que detecta la diputada para esta propuesta. Mira, esta es una iniciativa que ya presentó, la presentó, si mal no recuerdo, a finales de la legislatura pasada. Pero ahora viene a reforzarse con esta participación que está teniendo el Frente Nacional para la Sororidad. Las penas que proponía la diputada panista Livia García Muñoz Ledo iba de tres meses a... perdón, de seis meses a tres años de prisión. Pero ya con la asesoría del Frente Nacional, pues se pretenden elevar las penas de tres años a seis años de prisión por este llamado ciberacoso cuando... ¿en qué consiste? Cuando se empiezan a difundir imágenes íntimas de mujeres sin su autorización. Los llamados PACS, los llamados NUDS, eso ya va a estar penalizado, bueno, va a estar incluido como delito en el Código Penal, pero además también se va a considerar un tipo de violencia dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se pueda sancionar. Y la acción inmediata que se pretende hacer es que cuando haya una denuncia de este tipo, lo primero es que la Procuraduría de Justicia del Estado emita una orden para que de inmediato se baje de la red estas imágenes porque actualmente las mujeres no tenemos dónde denunciar, ¿no? Si alguna de nuestras imágenes íntimas son difundidas, podemos ir al Ministerio Público, pero no nos van a aceptar la denuncia porque no existe el delito. Entonces, ayer estuvo presente la dirigente de este Frente Nacional, que es Olimpia Coral, y ella mencionaba que son derechos humanos de cuarta generación, ¿no? Porque sí hemos hablado mucho de los derechos humanos de las mujeres, pero se había estado quedando como rezagado este tema de la web y que debe ser un tema atendido por las autoridades y actualmente en México solamente hay dos estados que penalizan este tipo de prácticas y es Yucatán y recientemente Puebla. Apenas la semana pasada se aprobó esta ley que han llamado Ley Olimpia a propósito de la dirigente nacional del Frente Nacional, que ella fue una de las víctimas de este ciberacoso y a partir de su experiencia ella comienza a documentarse, empieza a hacer un estudio sobre la problemática y se crea este movimiento nacional. Entonces, bueno, ahora Guanajuato sería el tercer estado en penalizar este tipo de prácticas porque lo que nos comentaba Olimpia también es que hicieron un estudio de Guanajuato y existen al menos 125 mercados digitales donde se exponen imágenes íntimas de mujeres que no autorizaron esta difusión, ¿no? Decía Olimpia, tenemos derecho a la intimidad porque tal vez en algún momento por amor o por confianza o por cualquier situación nosotros compartimos imágenes íntimas con una persona, pero esa otra persona no tiene el derecho de estarlas difundiendo en redes sociales o en páginas web. Pero en Guanajuato existen 125 mercados digitales donde se pueden encontrar, incluso nos dio los nombres de algunos de ellos y los municipios donde hay mayor presencia de este tipo de páginas son Celaya y Guanajuato. En lo que va del año, bueno, del 2017 al 2018, en un año, el Frente Nacional para la Sororidad ha recibido 25 denuncias aquí en Guanajuato donde se ha pedido el acompañamiento. Son mujeres principalmente de estos dos municipios, Guanajuato y Celaya. Entonces, bueno, pues ahora podría ser una buena noticia porque las mujeres ya podremos tener esta nueva herramienta, ¿no? De poder ir a denunciar en caso de que se difundan imágenes íntimas en redes o en la web sin nuestra autorización. Esta sí me parece una iniciativa bastante atinada de parte de la legisladora Livia Denise porque, como lo comentas, se generan ciertos tipos de violencia a partir de cuando uno comparte este tipo de imágenes con contenido sexual, que como sea, lo compartes con tu pareja, lo compartes porque tienes confianza con alguna persona y después estos lazos se pueden romper y generar estos casos de violencia y de ciberacoso que no están regulados y que es importante pues que la legislatura también tome en cuenta que esto es un tipo de violencia contra las mujeres que exponen su intimidad sin consentimiento, que causan daños que son, pues, no solamente a veces causan daños incluso familiares, sentimentales, de autoestima, porque, pues, bueno, se vulnera completamente la intimidad de una mujer cuando se comparten este tipo de imágenes. Me parece una iniciativa muy pertinente, me parece que es un tema que debe regularse y ojalá que los legisladores, pues, vean con buenos ojos esta iniciativa, la aprueben a favor. Ojalá que así sea y que Guanajuato se convierta en la tercera entidad en castigar este tipo de, pues, ciberacoso. Así es, Carmen. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes de la revisión que se haga y porque pronto vimos apertura por parte de legisladoras de Acción Nacional en recibir estos comentarios de un activista feminista como Olimpia Coral donde les decía, las penas que ustedes están planteando son muy bajas, vámonos más allá. Y ellas dijeron, efectivamente, vamos a plantear que sea la pena, pues, de tres a seis años de prisión en caso de difundir estas imágenes. Perfecto, Carmen. Pues, ojalá que se apruebe, ojalá que tengan buenos resultados con esta ley Olimpia que me parece una buena iniciativa y, pues, ya estaremos al pendiente de la discusión y futura aprobación de esta ley. Así es, Carmen. Estamos pendientes. Muchas gracias. Gracias, Carmen Pizano.